La vida había se preguntado a mí Y a nadie su mirada de color no se veía a mi tunda A ti moro de mujer cristiana Mi divina fue poder sueltarla Y sus manos con una gitana Y tu hijo te robaba el alma No sé como muchos que dejaron conquistarla Los otros lados se quedaron en chistras No solo con mirarla Hace tiempo ya he vuelto a verla Yo sé que ya no es una leyenda No sé muy bien, no me puedo encontrarla A la que tú, tú se amaba A la nariz, a la nariz Llegó un hombre en el corazón A la nariz, eres a la luz Que tenga tiempo el que te mira A la nariz, a la nariz Llegó tu nombre en la cruz y tú Eres a la nariz, a la nariz Y tú se amaba con la feria Y tú se amaba con la nariz